Buenas tardes, los saludo del Sargento Cornejo. Este carro que acaba de pasar pasó a más de 100 millas por hora en una zona de, me parece que era como 45 millas por hora donde estaba ahí. Lo más feo es que el conductor del vehículo es un policía fuera de servicio, manejando una patrulla no marcada, una patrulla, lo que le llaman undercover, ¿verdad? Y aparte de eso, está tomado. Estos oficiales empiezan una persecución después de que el oficial se niega, bueno, no saben quién es, ¿verdad? Se niega a pararse y empieza la persecución y sigue a más de 100 millas por hora. En parte llegando me parece que hasta 111 millas por hora. Y el conductor es un policía de 26 años de edad que tiene ya 6 años de servicio con Miami-Dade. Este caso pasó el 12 de junio del 2022 en Florida. Ahorita se va para el conductor y vamos a ver cómo y las acciones que toman los oficiales que paran a este otro oficial que está fuera de servicio y cuáles son los problemas de esto. Cuando los oficiales hacen una parada, éstas van a hacer una parada de alto riesgo. ¿Qué es esto? How many people in the car? Get out of the car! Get out of the car! Get out of the car right now. I'm in the car, I need your hands. Heads up in the air! Heads up in the air right now. Turn around, turn around. Turn around, do not face me. Turn around. Just walk right here. Walk right here. Get right over here. I don't give a who you are. Get on your goddamn knees. Hey, I'm a cop. Why are you acting like that? I'm a cop. Then you'll listen to me when I tell you to get on my ******. All right, man, I'm a cop, bro. O sea, el oficial le empieza a decir, soy policía, soy policía. Dice, no importa quién seas. Y más que si eres policía, tienes que hacer caso con lo que te estoy diciendo que hagas. Stand there. 10, 11. 20, 20. Buen trabajo, el oficial, no importa quién seas. En esta situación, estabas huyendo a más de 100 millas por hora sin pararte. Te tienen que procesar como cualquier otra persona. Cuando el oficial lo para, tiene contacto con él, se da cuenta que huele a alcohol. Su voz, sus acciones, indican que está probablemente intoxicado. Sargento le dice que en la patrulla o en el carro que trae hay armas y trae mucho equipo de trabajo de policía. Parece que traía dos pistolas Glock, traía varias cosas. Todo tirado aquí y de hecho, la luz trasera de policía se vea caído. Probablemente por la forma que estaba manejando. Y lo que ven aquí son las luces de emergencia que tiene este carro, esta patrulla no marcada, que estaba manejando el oficial fuera de servicio. Piencen a sacar esto. Ahora, los oficiales, hablando de técnica de esto, van a poder, como ya arrestaron a esta persona, ahora vieron armas y eso. ¿Cuál es uno de los problemas? Aparte del huir a alta velocidad, aparte de estar manejando bajo la influencia del alcohol, también, el tener una arma en tu posesión, en control tuyo, bajo la influencia del alcohol, también es un crimen. Y más que nada, vergüenza, obviamente, y poner a tus compañeros, no son de la misma agencia, pero como oficiales, poner a otro oficial en este, está terrible. ¿Don? Donovan. Donovan. ¿Eso es tu primer nombre? Sí. Ok. No digo nada, solo. ¿Me entiendes? Entonces, lo arrestó, ahora va a seguir el procedimiento al oficial, le va a leer sus derechos, antes de hacerle preguntas. No, señor. Ok. Le lee sus derechos, le dice que se entiende sus derechos, dice que sí, y le pregunta lo que se tiene que preguntar siempre, teniendo sus derechos en mente, puedes o quieres hablar conmigo, y le dice no. Entonces, va a ejercer su derecho a permanecer callado. Le dice el oficial, creo que estás ebrio, le dice a que él no, entonces el oficial le va a hacer la siguiente pregunta, ¿estarías dispuesto a hacer exámenes al lado de la carretera para ver si o no estás ebrio? Se rehúsa también a hacer eso. Entonces, rehúsa a contestar preguntas, rehúsa a hacer los exámenes al lado de la carretera. Entonces, el carro le pertenece a la agencia, lo que va adentro le pertenece a la agencia, a las armas que están ahí, y manejando de esta manera, y qué mala onda, porque estos otros oficiales ahora tienen que lidiar contigo y con otra agencia, la vergüenza de tener que ver, hacer estas cosas. Ese es el sargento que está en la escena, está diciendo qué va a hacer, bueno, tienes que proceder. Lo que van a hacer es que sí van a llamar a la grúa para llevarse el carro y las demás, las armas y lo que es claramente de la agencia, lo van a poner aparte para después entregárselo a la agencia que fuera Miami-Dade. Entonces, esto pasó en Florida, en Monroe County. Que es cerca de Key Largo, en Florida. Y el oficial que está fuera de servicio es de Miami-Dade. Eso que está ahí, sacando esa caja, parece una caja de un chaleco antibalas. No hay forma que pueda decir, y él trata de decir más tarde que no vio a la policía, pero aparte del policía que estaba atrás de él, también el otro policía que empezó, estaba delante de él con sus luces prendidas y se le pegó. O sea, tal vez solo quedan tan borrachos, que no te das cuenta que vas a más de 100 millas por hora y que van patrullas persiguiendo. Esas luces que se ven ahí, donde saca, se cayeron, no se estaban viendo durante la persecución. Ahora, este policía no está en servicio, no puede estar yendo de emergencia si en verdad no va una llamada. Y más, obviamente, si está borracho. Entonces, la velocidad inicial que lo vio fue a 107 millas por hora. ¿Ok? Le voy a dar una caja para crear unas cosas aquí. Ahora, que va a proceder con esto oficial. Lo van a llevar para ver si hace una prueba de alcohol. Se va a negar también a hacer la prueba de alcohol. Lo van a terminar llevando a la cárcel, que es lo correcto. Pero ahorita adelantito viene una conversación que, en mi parecer, muy alarmante y de muy mal gusto. Está hablando de llamarle a un supervisor de él, de su agencia, para que, obviamente, puedan recoger sus cosas. Ahora, va a haber, el policía lo va a dejar y va a empezar esta conversación aquí. Los que no hablan inglés se las voy a traducir, po. Le dice, deberíamos de cuidarnos a nosotros mismos, si tengo seis años haciendo esto, hermano. Y le dice, si yo viniera a tu condado y te pusiera en esta posición, yo te llevaría a tu casa. No creo que sea verdad. Y si es verdad, obviamente, mucha falta de ética en tratar de hacer algo así. Le vuelve a preguntar, ¿me estás diciendo que si voy a Miami-Dade y huyo de la policía, ¿me van a dejar ir a mi casa? Y ahora dice que no se van a dar cuenta. Que no se van a dar cuenta que lo iban correteando. Llegan a la agencia, llegan al edificio de policía y van a entrar. Y los voy a dejar que vean un poquito aquí porque es más o menos el área donde se va a procesar una persona arrestada por DUI. Bueno, lo sientan, pero al último se niega a hacer el soplo. Y ahora lo van a llevar directamente a la cárcel por todos los cargos que tiene ahí. Muy triste que esta situación pase y especialmente con otros compañeros oficiales. Es como si a tu misma familia la tuvieras que arrestar. Pero uno tiene que cumplir con el deber de uno y nadie está sobre la ley. Sí, hay otro video recientemente donde un oficial está en servicio, en uniforme, en una patrulla borracho. Yo sé que el alcohol son vicios y qué sé yo, pero es una vergüenza que primero no se den cuenta y terminan haciendo eso. Y luego de una forma u otra trate de echarle la culpa todavía al oficial que lo paró. Y decir es que hazme el paro, o sea, aparte de hacer las tonterías que hiciste, pedirles a un oficial de muy mal gusto. ¿Y cómo no pudo ver esta patrulla enfrente de él? Bueno, obviamente, yo creo que el hecho de decir eso, más evidencia de que estaba bien tomado, o mal tomado más bien. Pero bueno, dice Alex, luego dice, hasta le dan el privilegio de estar arrestado y en el teléfono. Ha pasado, depende, y a lo mejor es porque es policía, no voy a decir que no. Pero yo en lo personal también he dejado que sospechosos hablen por teléfono. En la patrulla todo depende de la situación, pero sí lo he permitido. Entonces, no es fuera de lo común, aunque en este caso probablemente es porque es un policía. Aunque de todos modos lo llevaron a la cárcel, le pusieron los cargos, hicieron lo que tenían que hacer los otros oficiales. Nada de esto de dejarlo ir y como que nada pasó. Desafortunadamente esas cosas pasan, pero así es la vida. Que Dios los bendiga. Se despide el sargento Cornejo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.